Estimado Freddy, muchísimas gracias por la oportunidad. Primeramente, reciban un cordial saludo de nuestra máxima autoridad, el doctor Nicolai Aguirre, rector de la Universidad Nacional de Loja, de las autoridades de nuestra institución. Y, bueno, pues, la verdad es que estamos coordinando el primer Congreso de Enseñanza de Lengua Extranjera y Lenguas Segundas, al que le hemos denominado Investigación, Experiencias y Perspectivas Durante y Post-Pandemia 2021. Que será el espacio académico de este último trimestre de año en el que reuniremos a la comunidad científica nacional en este Congreso para debatir acerca de cómo afrontar la nueva normalidad, entre comillas, como siempre digo, de regreso ya de las instituciones de educación inicial, media y superior, a las aulas en nuestro país. Es importante analizar, debatir y poner sobre la mesa todos los modelos de estrategias y técnicas didácticas que nos permitirán afrontar de mejor forma el ámbito académico, especialmente enfocado con los idiomas nacionales y extranjeros. Específicamente abordamos el idioma inglés, de hecho el Congreso será una plataforma para ponentes nacionales e internacionales de dar a conocer justamente todos estos modelos, estrategias y ver cuál ha sido el aporte investigativo también que hemos tenido como academia para fomentarlo y para divulgarlo a nivel nacional. Muy bien. A ver, es el Congreso de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Pues solo en un Congreso se va a tratar el... Aquí se va a tratar el porqué de la importancia de la enseñanza, supongo, no es que van a enseñar las lenguas ahí en el Congreso. Exactamente. Bueno, hay que... Escuchaba hace un momento, venía muy atentamente escuchando las intervenciones que tenía y el tema interesante que trataba el día de hoy, que es el flujo migratorio, y se basaba específicamente en esos datos estadísticos. Nosotros, durante ya la experiencia que hemos tenido justamente en la enseñanza de idiomas en el Instituto de la Universidad Nacional de Loja, tenemos un balance también y conociendo los datos a nivel nacional, la verdad es que las cifras son preocupantes. El índice de proficiencia de idioma inglés, el último, bueno, por cuestiones de pandemia, no se hace todavía el estudio del 2021, indica que de 100 países que han participado del estudio, el Ecuador se encuentra en el peor sitial de la historia. Estamos en el puesto 93 de 100 países y estamos en el puesto 19 de 19 países en la región, por debajo de todos los países latinoamericanos. El índice o los datos que tenemos de tasa de acceso a las becas en el Ecuador, tanto para becas nacionales como internacionales, sobre todo las internacionales, también arrojan unos datos totalmente alarmantes, más del 75% de las becas no se pueden aprovechar por los ecuatorianos porque hay ese desconocimiento o esa falta de preparación en el idioma extranjero. Ahora, en el gobierno anterior, el gobierno cuántico la suspendieron, se suspendieron muchas, entiendo que la misma universidad ya no tiene becas, no sé en algunos segmentos, cómo será, pero se suspendieron incluso con acuerdos, con convenios, nunca cumplió el gobierno anterior. Justamente, no se cumplieron con las metas y, bueno, paradójicamente a ello, el año 2014 fue el mejor año de posicionamiento para nuestro país, ubicándose en el puesto 35, imagínense, ahora estamos en el puesto 93 de los 100 países. Y, bueno, yo creo que haciendo un análisis a todo este acceso a las becas también que tiene relación con los idiomas extranjeros, la creación del Instituto del Fomento al Talento Humano, el antiguo IESE, y la burocracia que existe lastimosamente en todos los procesos para adjudicar específicamente esas becas, han sido las dos limitantes también para tener esos datos. Pero, aparte de ello, manejando estas cifras, sí hemos creído importante como academia, como Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, crear este espacio justamente para que sean las academias, las instituciones, los docentes, los estudiantes, concertar a toda la comunidad académica para debatir acerca de cómo vamos a afrontar los nuevos retos, tomando en cuenta las restricciones que tenemos y justamente las ordenanzas. Ahora, le hago notar ahí un asunto como paréntesis, no nada más para que usted avance. Me parece extraordinario todo lo que está diciendo, sobre todo que habla con indicadores estadísticos. Hacerle notar que venimos reclamando, nosotros venimos reclamando, y es un reclamo en realidad, tómenlo así, pero no hacia usted, sino hacia el sistema. ¿Cómo puede ser posible que los niños ahora reciban clases de inglés desde, no sé cómo llaman Jardín antes, o antes se llamaba Jardín, ahora bueno, tienen otros nombres? Porque el asunto es, del avance de la educación es haberle cambiado de nombres, nada más. Lo que antes se llamaba primer curso, ahora creo que tiene otro nombre, y nunca me gustó aprenderlos. Que primero de básica, eso así, tonterías así, pero bueno. Entonces tenemos desde el Jardín, les enseñan inglés, la escuela, inglés seis años, súmela ahí uno o dos, estamos hablando de ocho años, o por lo menos siete. El colegio, seis años, trece años, o catorce, en lo mejor de los casos. Y nadie sabe hablando inglés, y todos los días casi se tiene la materia de inglés. ¿Cómo entiende usted que en catorce años, un estudiante no aprende inglés, inglés, y va a una academia, en el peor de los casos, en un año, usted tiene un inglés básico suficiente como para coger sus cuatro maletes y largarse para los Estados Unidos, y hablar, y defenderse, y pedir alguna hamburguesa en algún restaurante, a pesar que ahora hay más hispanos en Estados Unidos que gringos. Debe ser por eso también, porque usted se va a Miami, Miami es como estar en Cuba, ¿no? Todo es español. Entonces, todo eso, pero bueno, se va a Europa, probablemente haya dificultades, porque si se va a Alemania, si usted sabe hablar inglés, se defiende. Es como el idioma matriz, cuando el español, entiendo que es uno de los idiomas más hablados en el mundo, y entonces, creo que solo nos ganan los chinos. Me parece que solo nos ganan los chinos, si me equivoco, hagan el favor de ponerme cero, porque me parece que solo nos ganan los chinos, y ellos nos ganan en todo, porque son más, porque son más. Pero yo igual no quisiera ser chino nunca. Jamás. Ganan en eso. Entonces, pero a ver, ayúdenos a entender cómo es que 13 años y nadie habla inglés. Sí, bueno, hay dos elementos esenciales. La edad crítica para el aprendizaje de los idiomas. Este está hablando de, yo hago también en mi perspectiva o en mi parlamento pedagógico, pues decirles a mis estudiantes también, cuando hablo comparativo y me dicen, ah, es que el inglés es complicado, pero tenemos seis años de instrucción básica y tenemos seis años de educación en colegio. Entonces, tenemos un bagaje lingüístico aceptable, ¿no? No es lo mismo que ponerme a estudiar árabe este momento, ponerme a estudiar idioma ruso, ¿sí? En las que tengo otro código de comunicación. Son otras grafías y otros signos que no los tengo. Hablemos del alfabeto fonético internacional. Entonces, la edad crítica es el elemento fundamental en la que no se fomenta desde la instrucción inicial correctamente la enseñanza como tal. La asimilación, no es lo mismo enseñarle a un alumno a que aprenda y otra cosa es que asimile el idioma extranjero. Y la segunda es que no tenemos un modelo pedagógico fuerte. No tenemos un modelo pedagógico. Técnico. Exactamente. Y dentro de todo este conjunto de elementos se tiene que agregar también que hablamos de cuatro habilidades esenciales que se dan en la didáctica, al menos en idiomas nacionales y extranjeros. Que tenemos la habilidad de escuchar, de hablar, de leer y comprender. A esas cuatro habilidades hay que sumarle una última. Y ahí voy a refutar un poquito con usted porque las personas piensan que porque es uno docente francés ya sabe entender el francés o sabe entender una canción o sabe escuchar y entender completamente una película, por ejemplo. Lo mismo pasa con el inglés. Si yo lanzo a un profesor graduado con licenciatura y maestría y siempre lo digo y lo dejo a la mitad de Manhattan con 10 dólares en una dirección para que llegue a otra, va a llegar con el 97% de señas y no con el idioma. ¿Por qué? Porque en ese modelo pedagógico… ¿Por qué es el GPS tenemos? Exactamente, o con las ayudas tecnológicas que tenemos en este momento. Pero si nos lo dejamos sin celular, para que se comunique y que haga preguntas, que se vaya a un restaurante y pida una hamburguesa, no le van a entender. Imagínense la diversidad que tenemos en el Ecuador con ser un país tan pequeño y peor lanzarlo a un profesional a cualquiera de los estados, llamémosle… o que se vaya a Canadá o lancémoslo al Reino Unido, donde tenemos dialectos diferentes en comprensión de ese idioma. Entonces, en esa estandarización y en esa internacionalización del idioma extranjero, es importante el quinto elemento que ya se maneja desde el 2016, que es la competencia pragmática, que es poner en evidencia los otros elementos de aprendizaje, que yo aprendí a escuchar, yo aprendí a leer, yo aprendí a hablar, yo aprendí a escribir, pero tengo que ponerlo en práctica. La práctica yo creo que es lo que hace al maestro. Todo el mundo le pregunta, ¿usted sabe hablar inglés? Pero nadie le pregunta si usted sabe escribirlo en inglés, si sabe interpretarlo en inglés, si sabe desenvolverse en una tarea comunicativa como tal, como simplemente responder una llamada en idioma extranjero. Y esas son las habilidades que justamente se tiene que fomentar y que cambiar en los modelos pedagógicos de base actualmente. Para eso es este congreso. Exactamente. Para eso es este congreso, van a tratar ahí de grado de importancia. Bueno, pero no sé si me respondió. Estaba de acuerdo, que no es nueva esta pregunta, la vengo formulando, vengo reclamando la vida entera. ¿Por qué, incluido nosotros, le quitamos solamente, yo le quito el jardín. El jardín mío era un jardín lleno de árboles hermosos y todo eso. Pero 12 años estuvimos en el colegio. Nos daba inglés. Solo aprendía. ¿Y ti se está ahí? Lo decía la profesora. De ahí no pasa. Pero esa profesora era una profesora que daba química y le acomodaban y le decían, vos este año vas a dar inglés. Así era. Así era antes. Y eso un poco más de la profesora la mandaban a dar educación física. Porque los acomodaban ahí. A ver, a ti te toca inglés. A ti, sin saber y preguntar por el profesor o profesora si sabía de verdad hablar inglés. Y si no sabía ella ni hablar ni escribir, ¿cómo nos enseñaba? Exacto. Fíjese. Debe ser por eso es que nunca aprendimos nosotros a dominar, a hablar inglés, pero a la perfección. 12 años estuvimos de inglés y nadie salíamos hablando de inglés. Exacto. Bueno. Y entiendo que ni el chavo, porque el chavo decía que es fácil hablar inglés. Dice, por ejemplo, a un muchacho le dices, ven, entonces en inglés le dices, poi, el chavo decía así, que era facilito hablar en inglés. Pero es, lo cual quiere decir que en México era la misma deficiencia. Toda Latinoamérica teníamos esa misma deficiencia de hablar inglés. Me da la impresión que solo en República Dominicana creo que hablan los dos idiomas al revés y al derecho casi toda la población. Creo. No sé, por alguna razón, algún fenómeno, ellos hablan. Puerto Rico supongo que también, pues, ahora. Puerto Rico, Costa Rica también está muy arriba en el índice. Ya, pero eso es otra cosa, ¿no? Y fíjese, Costa Rica, sí, es gente muy culta. Claro, no tienen ejército. No tienen ejército. Costa Rica es un fenómeno. Tiene el... De gana me topa ese país. Es adorable. Ese país tiene una riqueza ecológica envidiable, turística envidiable. Y ahí está su riqueza. Tienen recursos naturales como nosotros, pero la gente vive mucho mejor. No hay escándalos, no hay corruptelas. Muchas. Pero viven mejor. Entonces, muy interesante eso, profesor. ¿Cuántos idiomas habla usted? Bueno, yo soy docente de francés y soy docente de idioma inglés. O sea, que se pega tres idiomas. En la universidad. Y una vez que sabe tres idiomas, puede rápido hablar el cuarto, porque no es muy difícil, me entiendo, ¿no? Sí, sí, en función de... ¿Qué podría hablar más fácil, alemán? Como lengua germánica, holandés y alemán. Y como lengua romance, pues portugués, italiano. Italiano, obviamente, claro. Más fácil todavía. Exacto. Buenos días, 725-400. Le escuchamos. Adelante. Bueno, se retiró. Iba a hablar en inglés. Quería hablar en inglés. Entonces, claro, es básico este rato. Urgente hablar otras lenguas. Otras lenguas. Bueno, perdón que le interrumpa. Yo creo que para concluir la idea de que me había hecho la pregunta, ¿no? Y decir, bueno, no me contestó. Yo creo que ese elemento de inmersión es lo que determina efectivamente la utilización o no del idioma. Si usted se va a un país de habla inglesa, por ejemplo, en dos meses, y viene ya con toda, digamos, la experticia de que llegó Ecuador y... ¿por qué sigo hablando inglés, no? Entonces, nuestro cerebro se adapta normalmente a ese proceso de inmersión que no lo tenemos aquí en Ecuador. No importa la edad. No importa la edad. Ya. No importa la edad. Puede ser viejito, puede ser tipo chileo. Usted, a la edad que tenga, si tiene una motivación fuerte para aprender un idioma extranjero, tranquilamente lo puede hacer. Obviamente que van a haber los sustratos propios de la lengua materna. Bueno, nosotros hablamos en pedagogía que la R y la T son los fonemas más difíciles de quitarnos, ¿no? Para el francés, que el francés podría hablar así, ¿no? La R y el americano, o el gringo, como decimos nosotros, tendría que decir divulgación, conocimiento a través de planificación. Y para nosotros, la R, cuando llegamos a hablar el idioma extranjero, también nos identifican al paso, ¿no? Hablando... Hablan feísimo los francés. Un par de cosas que fueran y les pagan... Tarahitos, hay que hablar feo. Uno le llama la atención y el acento, influye también en el acento, ¿no? Claro. El acento es otro. El acento es algo en didáctica que para los extranjeros es malo. Y nosotros decimos que tienes buen acento, es una cuestión buena. Nosotros como didactas, tratando de crear ese modelo justamente para nuestros alumnos, para que sean o ser nosotros el espejo donde ellos se ven, ¿no? Para que no tengan esos problemas de comunicación, pues tratamos de reducir nuestro acento, quitarnos nuestro acento materno para poder ganar la... digamos, la natividad o la naturaleza melódica de un idioma. Exactamente. Y es importante decirle aquí a los estudiantes, a los docentes, que es importante tener un modelo, ¿no? Yo debo seguir un modelo específico y hay muchas personas que mezclan, ¿no? Y tienen esa característica específica de que cuando usted está saliendo de aquí de la ciudad de Loja, aquí está en la vía de integración, saliendo recién de Loja, ya está hablando con el acento cantadito de los cuencanos, ¿no? Ahora yo se le iba a decir, imagínense un extranjero que no sabe nada de español y que viene a vivir y que viene a vivir a Cuenca. Pobre hombre, pobre ser humano, ¿cómo puede hablar con ese acento? A tratarse, a querer, ¿cómo habla? Yo me muero de la pena de los extranjeros que llegan a Cuenca y cómo aprenden el español con ese acento. Y él le decía, es el mismo ejemplo cuando los ecuatorianos vamos a otro país también. Entonces, ahí entra el lenguaje corporal, ¿no? Corporal. Corporal, porque a más de uno, si no lo digo con mucha humildad a pesar de hablar los idiomas, cuando estamos en un país extranjero es muy complicado adaptarse a la melodía del idioma y a la rapidez con lo que uno habla. Nosotros en español, yo al menos en español hablo también muy rápido, y es difícil para un extranjero pues decir, me enloja. Aquí una última pregunta, es hermosísimo, créame lo que usted está diciendo y nos está enseñando esta mañana. Hay otro asunto, ¿cómo puede uno aprender otro idioma si no sabe ni su propio idioma? Porque, créanlo, pero oídmelo bien, querido maestro, aquí podemos hablar, mire, me está escuchando hablar a mí frente al micrófono, muy bien, pero todo lo que yo estoy hablando, si me pone a escribir, probablemente escribo con una cantidad de faltas ortográficas, es una falencia, es una derrota del idioma, nosotros tenemos el problema en el periodismo, hay gente que habla en el micrófono, ya habla bien, dice todo, sí, pero pónganlo a escribir, pónganlo a escribir, es una vergüenza, vergüenza el idioma, ver cómo las faltas ortográficas, entonces, ¿cómo una persona así puede aprender otro idioma si ni siquiera el mismo idioma sabe? Pero permítame, hay una llamada, 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctor Aponte y al doctor Lizaldes, una inquietud, este, en el nivel primario y desde antes, se pretende enseñar inglés a los niños de nuestras escuelas, y como antes también, se termina la escuela, se termina el colegio y nadie sabe aprendiendo inglés, ¿cuál es este, la manera entonces de aprender? Siempre el interesado debe buscar un instituto de idiomas, la universidad, tal vez, porque si es así, entonces, estarían desperdiciando recursos en el Ministerio Nacional, en el Ministerio de Educación, porque la carga de inglés, la carga horaria de inglés se incrementó notablemente y los resultados no reflejan nada positivo. Muy bien. Muchas gracias. A usted. Está interesante. Bueno, casi es la misma preocupación, ¿no? Sí. Efectivamente, hablábamos de, muchas gracias por la intervención, hablábamos justamente de ese modelo pedagógico en las instituciones de instrucción inicial, sobre todo. Yo creo que el crear el espacio, recordemos que crear el espacio es muy importante para la práctica, vuelvo a insistir, que la práctica hacia el maestro, si no se practica el idioma, si recibo una clase de inglés y los componentes académicos del currículo o del sílabo me indican que el estudiante por cada hora de práctica o de actividad síncrona con el docente tiene que hacer una hora adicional de práctica autónoma, más el componente de experimentación que tiene que decir que es ese componente pragmático de realizarlo. Si no hay un seguimiento por parte del docente muy difícilmente lo vamos a lograr. Estamos hablando de este tema y no le quito razón a la persona que intervino de más de 25 años hablando de este tema. Las personas que tienen la facilidad o que tienen la oportunidad de poder asistir a una academia o un instituto técnico superior donde se mejoren las habilidades comunicativas en un idioma extranjero pues justamente tienen ese. Ese es el elemento primordial que crean los instructores los docentes o los profesores crean los espacios adecuados de práctica de ese idioma y obviamente que cuando tenemos la oportunidad de practicar con un hablante nativo pues el horizonte es mucho más claro. Yo le cuento siempre cuento esta anécdota a mis estudiantes en el tiempo que yo estudié en la universidad no tenía el acceso al internet como lo tengo en este momento y la gran cantidad de herramientas que se tienen en ese tiempo entonces yo acudía a las películas en ese tiempo alquilábamos videocassettes y me rodeé en ese momento de religiosos por no decir la congregación o el grupo religioso al que pertenecían de extranjeros para poder hacer la práctica a pesar de que mi papá estaba en contra de ello por su convicción religiosa pero tenía que hacerlo inclusive a escondidas su papá no es el profesor Vicente Elizalde sí exactamente pero el mismo exactamente un abrazo grande sabe cuánto cuánto nos queremos un cariño muchas gracias enorme un lindo maestro razón ha salido buen hijo buen estudiante démele por favor un abrazo grande y voy con la última llamada telefónica porque se nos se nos acaba el tiempo siete veinticinco cuatrocientos buenos días le escuchamos adelante gracias gracias Freddy muy interesante en la mañana escucharlo a un políglota en su informativo pero quiero indicarle doctor Elizalde de que conozco de que gran cantidad de de jóvenes están inscritos en universidades españolas en institutos y todos los sábados ellos a través de internet ellos reciben dos horas de clase de inglés algunos incluso hasta tres veces a la semana y les ha dado muchos buenos resultados interactuar con la maestra ella está en Madrid y ellos aquí en ellos aquí en el en para ir a las universidades a la universidad de Moscú usted conozco por una sobrina tiene que en un año que usted aprobar el inglés a nivel ya científico ya fue a hacer la especialidad de cardiología y ya también el ruso mire en esas condiciones cuál es su su opinión ya desde el punto didáctico desde el punto pedagógico de la enseñanza de la lengua de Chisper porque si para todo todo programa para todo beca se necesita dinero y no terminar como por ejemplo los hermanos venezolanos 25 mil estudiantes en los en la en el imperio norteamericano y hoy deambulan buscando trabajo buenos días gracias bueno por favor si podemos resumir las respuestas para despedirnos bueno yo creo que el elemento esencial aquí no hay que dejar obviamente al español de lado también se harán presentaciones en nuestro congreso acerca del análisis y de estudios investigaciones en torno al al idioma español netamente y precisamente hemos estado revisando ya como consejo revisor pues algunas temáticas justamente de maestrantes en dos universidades en España así que el espacio es no sólo para idioma inglés idioma francés sino que también es para idioma español en los diferentes contextos de enseñanza pero yo creo que hoy en día una persona que no conozca el idioma inglés está sentenciado a no tener acceso a buena educación a no tener la oportunidad a viajar a no tener la oportunidad de abrir y expandir esos horizontes abrir su su mente y a comunicarse y a dar a conocer lo que somos lo digo por experiencia propia por haber tenido también la oportunidad de haber salido de Ecuador a estudiar a prepararme y a poder decir bueno en este contexto actual en el que estamos en universidad estos espacios vuelvo a insistir en la importancia del congreso es el elemento clave entonces una persona en este momento que no esté con las competencias informáticas telemáticas para desarrollarnos en todo este tiempo de pandemia hemos tenido muchísimos problemas con eso las personas que no están en capacidad de descargar una aplicación de conectarse a una sala Zoom de realizar una videoconferencia pues que difícil que ha sido en tiempo de pandemia poder realizar estas actividades de la misma forma una persona que no cuenta con los elementos lingüísticos ya en instrucción de educación superior estamos hablando ya de nuestros hijos estamos hablando de nuestros nietos pues van a tener muy complicado en no hablar la lengua franca para poder salir y expandir su... no nos será más fácil mejor que ellos aprendan el idioma español y con eso nos libramos también bueno desde hace más de 25 años el inglés como tal es el elemento común tanto en los negocios internacionales y en los estudios de educación superior se quiso hacer del esperanto un idioma franco para que todo el mundo lo pueda lo pueda hablar pero lastimosamente el proyecto no fraguó un idioma uniforme exactamente un idioma universal y no hay que gestionar que los gringos también aprendan a hablar español y así nosotros nos evitamos de estar exactamente como punto final quisiera pedirle este último minutito para que me permita indicar de nuestro congreso bueno están invitados a estos tres ejes temáticos de educación inclusiva y especializada la innovación educativa y las didácticas específicas aún estamos receptando las ponencias y los pósters la fecha ha estado abierta desde el 6 de agosto y termina mañana 30 de septiembre y la recepción de artículos finales hasta el mes de octubre las inscripciones serán del 30 de octubre hasta el 8 de noviembre y nuestro congreso nacional tendrá lugar del 22 al 26 de noviembre de este año así que invitamos a todos a ser partícipes de este evento nacional muy importante de este evento de este evento Gracias.